¡Pausos! 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 ¡Ladies and gentlemen! ¡In esta categoría ... En esta categoría tenemos Osele, el campeón. Tenemos Oli, Oli. Oli, Oli, J. Oli, Oli, Oli. Oli, Oli, ¿verdad? Oli, Oli. Boncés, necesitamos de tablas aquí. Necesitamos de tablas. ¿Quién es un ejercicio? Boncés. ¿Quién es un ejercicio? ¿Quién es un ejercicio? ¿Quién es un ejercicio? Sí. Necesitamos de tablas aquí. Boncés. ¿Quién es? Boncés,áz. ¿Quién es un ejercicio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? ¿Qué es lo que vamos a usar para la segunda half? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? Gracias. ¿Veis? Gracias.